Alhambra Alhambra, es la estructura revestida de piedra más alta del mundo. Es un ejemplo de estructura que a pesar de no contar con buenas condiciones de suelo, los ingenieros han pensado creativamente para lograr un rascacielos con un diseño muy original. Aunque ha sido difícil, ahora es el más conocido a nivel mundial, por su peculiar fachada, y resistencia. Alhambra Filus Tower, se encuentra en el centro de Kuwait City, y desde su inauguración, se ha convertido en un escultural icono, que ofrece espectaculares vistas del Golfo Pérsico. Su construcción finalizó en 2011 con 412,6 metros, 1.353,7 pies, de altura. Es también la torre esculpida más alta del mundo. También, tiene más de 70 plantas de espacio de oficinas, un restaurante en la azotea, y un spa. El centro comercial incluye un complejo de cine con 10 pantallas. Pero lo más interesante aquí es el diseño y la construcción. 1. Diseño. Es una torre cuyo innovador diseño incluye una fachada con un profundo giro de 130 grados, y dos aletas que brotan desde la parte superior a la inferior de la estructura en direcciones opuestas. Su diseño se caracteriza por proteger al edificio del severo sol del desierto, minimizando la absorción de calor. Las profundas ventanas esculpidas en ángulo, en la gruesa pared sur, ofrecen vistas de toda la ciudad, y península hacia el lado del desierto. La mayor parte de la alhambra, fluye de forma reptilínea, pero el edificio tiene tres fachadas acristaladas, que permiten a los ocupantes aprovechar las vistas del golfo hacia el norte, este, y oeste. Sin embargo, un par de paredes de hormigón armado en el lado sur de la torre, le dan la apariencia de llevar un ondulado manto. 2. Estructura. A medida que el concepto de torre tomó forma, se hizo evidente que la forma en espiral concentraría cargas de gravedad en el lado oeste de la huella del edificio. En respuesta a este diferencial de carga, los ingenieros idearon una balsa de hormigón armado de casi 4 metros de espesor, apoyada en 289 pilotes, cada uno entre 20 y 27 metros de largo, incrustados profundamente alrededor de las áreas de mayor estrés. También la estructura laminar del vestíbulo proporciona continuidad, trasladando las cargas de gravedad, desde el edificio hacia los cimientos, y actúa como componente de fortalecimiento, estando completamente integrada con el resto de la estructura. El sistema, desarrollado a través del análisis no lineal de pandeo, funciona mediante la reducción de la longitud no arriostrada de las columnas del vestíbulo, y por la disminución de la demanda estructural de cada una de ellas, a través de compartir la carga con los elementos paralelos. Sin el uso de esta técnica de arriostramiento, se hubiesen necesitado unas columnas perimetrales casi 3 veces más grandes. También cuenta con un giro del rascacielos. Al igual que muchos edificios altos, el Alhambra tiene un núcleo central de cizallamiento, que es un corte, por efecto de la presión y la fricción, construido en hormigón armado, y un resistente marco perimetral. Sin embargo, aproximadamente un cuarto de la placa cuadrada de suelo se ha eliminado. La parte eliminada cambia gradualmente de forma en cada nivel, desplazándose poco a poco desde el extremo suroeste, cerca de las bases del edificio donde se encuentra con el podío, hacia la esquina sudeste, en el ápice de la torre. Los bordes resultantes del corte, se definen por un par de muros paraboloides hiperbólicos, logrando una fachada con un giro de 130 grados, y con esto, el rascacielos con un exterior 100% asimétrico. ¡Gracias!